Medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy viernes 5 de abril de 2024. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El Consejo denuncia que el Gobierno infrafinancia a la Comunidad Valenciana para ejecutar las políticas activas de empleo. Jóvenes voluntarios y voluntarias participan en los campos organizados por el IBAJ con niños y niñas tutelados durante las vacaciones de Semana Santa. La Generalitat alerta sobre la web fraudulenta que cobra por conseguir citas para las ITV. La Asociación de Buñol en Atención Temprana organiza una mesa colaborativa para la visibilización y concienciación sobre el autismo. La plataforma Salvemos Farrajón denuncia que la planta Victoria One ya ha comenzado movimiento de terrenos en la zona sin tener licencia de obras. El Ayuntamiento de Buñol organiza una jornada de voluntariado de limpieza de la zona de las ventas. El Ayuntamiento de Chiva informa de actuaciones sobre la albergue de Pizarro. En Cultura, el Cine Palacio de la Música de Buñol proyecta la recién estrenada película Caza Fantasmas, Imperio Helado. La Concejalía de Cultura de Buñol y el Instituto Valencia de Cultura organizan una obra de teatro en el Monte Carlo. El Ayuntamiento de Buñol y la Biblioteca Municipal organizan abril un mes de libros del 11 al 26 de este mes. El Festival Vivir de Cine vuelve a Buñol del 25 de abril al 30 de mayo. Por último, la nueva producción del Escalante creada por Berber Bramant Teatre se centra en el paso de la infancia al mundo adulto. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvain, ha denunciado que el Gobierno está infrafinanciando a la Comunidad Valenciana para que se puedan ejecutar las políticas activas de empleo que ayuden a las personas desempleadas de la Comunidad a encontrar un trabajo. Galvain ha realizado estas declaraciones en la Conferencia Sectorial de Empleo que se ha celebrado en Madrid y donde se ha establecido la distribución de fondos para las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana ha votado en contra de esta distribución. En ese sentido, el director general de la Bora informaba de que la Comunidad Valenciana recibe, según ese reparto, 746,55 euros por persona desempleada, una cantidad que representa la segunda más baja de todas las autonomías. Así, la diferencia entre lo recibido por parado en la Comunidad Valenciana en 2023 y Baleares, que es la autonomía que más recibe por parado, es de 1.223 euros, lo que significa que la cantidad recibida por persona desempleada de la Comunidad es menos de la mitad de la que se recibe en Baleares. Galvain explicó que este dinero es fundamental para poder realizar acciones de la Bora del Servicio Valenciano de Empleo y Formación que apoyen la inserción laboral de las personas desempleadas. Así, con estas acciones se llevan a cabo, por ejemplo, las subvenciones para las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo o para que las empresas contraten a personas jóvenes. La posición de la Comunidad Valenciana claramente va a ser respecto al reparto de fondos de las políticas activas de empleo que entendemos que estamos infrafinanciados. Si cogemos la asignación media, la cantidad que podemos aplicar a cada uno de los empleados de la Comunidad Valenciana, estamos muy por debajo de lo que es la media nacional y muy por debajo de las comunidades que están mejor financiadas en este tema. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Y la otra cuestión fundamental es que nos perjudica claramente lo que es la prórroga de los presupuestos generales del Estado. El director general del Instituto Valenciana de la Joventud, Vicente Ripoll, ha visitado los campos de voluntariado Diviértete, que se están celebrando en Villar y Teulada, Moraira, donde jóvenes voluntarios y voluntarias comparten los días de vacaciones escolares de Semana Santa y Pascua, con 50 niños y niñas del Sistema de Protección de la Generalitat. Estos campos se enmarcan en la campaña de voluntariado juvenil Viu la Solidaritat 2024, celebrados en primavera y organizados de manera conjunta por el IBAJ y la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico. En los campos Diviértete 1 y 2 participan 41 jóvenes voluntarios que conviven y comparten experiencias con 50 niños con edades comprendidas entre los 9 y 12 años de edad, tutelados por la Generalitat Valenciana. El director general del IBAJ destacaba que estos campos promueven importantes valores entre la juventud y forjan herramientas para su futuro, como el trabajo en equipo, el compañerismo, la empatía y el respeto mutuo. Vicente Ripoll recorrió las instalaciones de ambos campos y ha conversado con el personal voluntario que durante estos días de vacaciones comparten de forma solidaria su tiempo libre con niños en situación de vulnerabilidad. Los campos están dirigidos a jóvenes de diferentes procedencias que se comprometen de forma voluntaria y desintesada a desarrollar un proyecto con contenido social en favor de la comunidad combinado con actividades complementarias de animación. Tal y como indica la convocatoria, la realización del proyecto es un medio para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de participación, de solidaridad y de aprendizaje intercultural. Se celebran en primavera, verano e invierno en campos de la Comunidad Valenciana o en otras comunidades autónomas y en los organizados por el Servicio Voluntario Internacional. Estos últimos se desarrollan preferentemente durante los meses de julio y agosto y la duración dependerá de la comunidad autónoma o entidad organizadora de cada campo. La Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo alerta a la ciudadanía sobre la existencia de una web fraudulenta, https2.sidval.net, que suplanta a la de la CITV. Esta web, haciéndose pasar por la legítima, ha estado cobrando a los usuarios para conseguir citas falsas para las inspecciones en todas las estaciones de la Comunidad Valenciana. Dicha web ya ha sido denunciada ante las autoridades competentes y se están tomando las medidas oportunas contra quien está detrás de la misma. Desde la web oficial de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. sitval.com, barra, hashtag, barra, cita, barra baja previa. Los usuarios pueden reservar cita en la estación de ITV que deseen y sin necesidad de hacer abono alguno. Es un servicio gratuito. El abono de las tasas de la inspección se realiza de forma presencial en cada estación. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, opera una web bajo el mencionado dominio sitval.net, en la que previo pago de 20 o 29 euros en función de la urgencia se asegura una cita e incluso descuentos de hasta el 40%. Se trata de una web fraudulenta que nada tiene que ver con el servicio público y que ya ha conseguido el dinero de diversas personas. De hecho, las alarmas saltaron cuando en el formulario de contacto con SITVAL se empezaron a recibir quejas de ciudadanos que habían pagado y que al presentarse en la estación solicitada descubrían que no tenían cita y que habían sido presuntamente estafados. También se realizó un aviso del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, en la que se habrían registrado numerosas quejas por fraudes señalando a la web falsa de SITVAL. De hecho, desde el INCIBE se ha solicitado que se dé de baja el dominio sitval.net y que se cierre la web, hasta el momento, sin éxito. Como se ha denunciado ante las autoridades policiales, la web que se hace pasar por SITVAL y que cobra en su nombre es propiedad de la empresa Innovatec Holding EYC, con sede en el estado de la UER de Estados Unidos. Cabe aclarar que en dicho estado se puede crear una empresa por poco dinero y sin necesidad de poner un pie en el país. Desde la Generalitat se ha identificado como apoderado de dicha empresa, de la misma en España y también de la empresa que ha hecho la web Camaleón Innova a un supuesto ciudadano de Castellón. Desde SITVAL se ignora quién o quiénes son los beneficiarios de los pagos que están realizando los usuarios por citas falsas. Tampoco se entiende por qué emite comunicados y ofrece información en nombre del servicio público, aumentando de esta forma la confusión de los afectados. Conviene recordar que el Código Penal español castiga los delitos contra la propiedad industrial con penas de prisión y multa a aquellos que imiten una marca o logotipo registrado de un producto o servicio con el fin de obtener un beneficio económico en perjuicio del titular de esa marca. El próximo lunes 8 de abril la Asociación de Buñol de Atención Temprana, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza una mesa colaborativa para la visibilización y concienciación sobre el autismo. Será en el Parque del Planeil de 5 a 8 de la tarde. Para todos aquellos que quieran colaborar en esta mesa, el próximo lunes 8 de abril en el Planil por la tarde deben saber que el objetivo es mejorar la accesibilidad cognitiva, física y sensorial de las instalaciones, adquirir herramientas de valoración y evaluación, tener recursos accesibles e inclusivos y el aumento de servicios como talleres informativos, familiares y profesionales infantiles, eventos de concienciación y visibilidad. La Asociación de Buñol de Atención Temprana y el Ayuntamiento organizan una mesa colaborativa para la visibilización y concienciación sobre el autismo. Será el día 8 de abril de 5 a 8 de la tarde en el Parque del Planel. La plataforma Salvemos Farrajón informa en un comunicado enviado a esta redacción a todo el vecindario de Buñol de una situación que ellos entienden gravísima que se ha venido produciendo en la partida de Farrajón desde comienzos de semana. Dicen que en la parcela de Farrajón, donde se pretende instalar una planta fotovoltaica de nombre Victoria One, que a día de hoy no tiene licencia de obras, información que les ha confirmado el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Buñol, han aparecido varios vehículos en el terreno, entre ellos coches, camiones y excavadoras que han estado trabajando removiendo tierras y clavando estructuras de metal. Desde Salvemos Farrajón, dicen, nos parece intolerable las prácticas abusivas e ilícitas de la empresa en cuestión saltándose la normativa legal. No es que nos sorprenda, dicen, pero es nuestra obligación denunciarlo públicamente para que la población de Buñol sea conocedora de cómo se las gastan estas empresas, cuyo único objetivo es arrasar con todo y salir impune. Tenemos asimismo, dice Constancia, de que el Gobierno del Ayuntamiento de Buñol ha enviado al terreno durante este jueves hasta por dos veces una patrulla de la Policía Municipal para interpelar a la gente que estaba trabajando en el terreno con el fin de advertirles de la ilegalidad que estaban cometiendo. También se nos ha comunicado desde el Gobierno que el informe redactado al efecto por la Policía Municipal ha sido trasladado a urbanismo y que se procederá a interponer la denuncia pertinente. No obstante, instamos, dicen, al Gobierno del Ayuntamiento de Buñola que sin más dilación detenga administrativa y jurídicamente las obras que se han comenzado de forma ilegal y que, en tanto en cuanto se resuelve esta situación, no conceda la licencia de obra para la construcción de esta planta. De lo contrario, sería contradictorio facilitarles algo después de este abuso cometido por la empresa. Por último, dicen en su comunicado, recordamos a todos los grupos políticos del Pleno Municipal de Buñol la información que ya les fue remitida donde apuntábamos que existe una última posibilidad de parar la construcción de esta planta y que es a través de un contencioso administrativo. El tema cobra, si cabe, ahora todavía más relevancia si tenemos en cuenta este lamentable último episodio. Y de todo, hoy va a hablarnos un miembro de la plataforma Salvemos Farrajón, Chimo Payás, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Chimo. Hola, buenos días, Pilar. Bienvenido a nuestros servicios informativos. Bueno, miembro de esta plataforma vecino, lógicamente, de Farrajón. Cuéntanos qué es lo que pudisteis ver esta semana. Bueno, mira, aprovecho que tenemos este medio de difusión de Radio Buñol que nos permite transmitir todas nuestras inquietudes. Mira, esta mañana mismo vengo de Farrajón y me encuentro con que siguen trabajando las máquinas. Nos consta que no tienen, según nos dijeron en el ayuntamiento, licencia de obra. Por lo tanto, ayer mismo se personaron dos veces la policía, como tú ya bien has dicho, en Farrajón. Pero parece que han hecho caso omiso, porque siguen trabajando y las máquinas allí están en marcha. No sé por qué narices. Supongo que, como has dicho tú, pues habrá que hacer un contencioso y tratar de pararlo de alguna forma. Porque si es un paraje que tenemos para poder disfrutar, que, como veo yo continuamente cuando voy allí, lo mismo están senderistas, que corredores, que las bicicletas, que tal, cazadores. Y es un paraje que no tiene precio y que no lo van a hacer polvo. Entonces, ya os digo, esta mañana he estado allí y estaban en marcha. Y la verdad es que todo lo que podía haber dicho yo lo has explicado tú perfectamente. Que han estado allí y que se han personado, que el ayuntamiento está en contra de la implantación de este tipo de plantas y que parece ser que, aunque se haya presentado la policía, pues han hecho caso omiso. No tengo nada más que decir, porque resulta que lo has dicho tú prácticamente de todo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, Chimo. Bueno, pues que siga, seguid yendo allí, seguid informándonos y a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, agradeceros eso, la posibilidad que tenemos de que nuestras inquietudes se divulguen a través de la radio. Muchas gracias. Claro que sí, cuando lo necesitéis. Un saludo. Buenos días. Buenos días a todos. Continuamos ahora con más información. El Ayuntamiento de Buñol organiza una jornada de voluntariado de limpieza de la zona de las ventas. Colaboran diversas asociaciones de la localidad. Esta jornada tendrá lugar el próximo sábado 13 de abril a las 9 y media de la mañana desde el Centro Ocupacional de Buñol. El objetivo es limpiar la zona de las ventas ayudando a crear conciencia de la importancia de cuidar nuestro entorno natural. Al terminar se hará un aperitivo para todos los participantes en el punto de encuentro. Colabora, acude. El Ayuntamiento de Chiva informa en una información publicada en su web de actuaciones sobre el albergue de Pizarro. Continuando con las tareas de reacondicionamiento de los espacios públicos en entornos naturales, el Ayuntamiento de Chiva asegura que se ha finalizado la actuación sobre el albergue de Pizarro, espacio que ha quedado acondicionado para su uso y que viene a unirse a la actuación realizada hace unas semanas en el albergue de Horatillos. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, tres V dobles, Tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural y lo hacemos hablando de cine. Este fin de semana otra película de estreno llega a Buñol, al cine Palacio de la Música. Podrá verse la última película de la saga de Cazafantasmas. Puede verse Cazafantasmas, imperio helado, mañana sábado a las 7 de la tarde, el domingo y el lunes a las 6 de la tarde. Y es que después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa donde comenzó todo Nueva York. La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los Cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. Mochila de protones. Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los Cazafantasmas se acabaron. Pues, protesto, señoría. Se admite. Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el gorro. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué contiene? Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te mata de susto. Podría producirse otra edad de hielo. Necesitamos la ayuda de todos. A trabajar. ¿Puedo ayudar en algo? ¡Melis con uniforme! ¡Anda! Si hay algo extraño. Si hay algo raro. ¿A quién van a llamar? ¡Cazafantasmas! ¿Qué quieren? Somos los Cazafantasmas. ¿Y te digo otra cosa? ¿Qué? Que me flipa cazarlos. Es que me flipa. ¡Atención! ¡Criatura alta morana y cornuda a las doce! ¡Atención! ¡Criatura alta morana y難賂! ¡Criatura alta morana y platforms! El próximo viernes 12 de abril en el Teatro Monte Carlo y a las 8 de la tarde podremos ver una estupenda obra de teatro a cargo de la compañía Lorta Teatre. Se trata de la obra El último baile. La compañía Lorta Teatre nos trae el viernes 12 de abril con entrada anticipada a 10 euros y en taquilla a 12 la exitosa obra El último baile en el Teatro Monte Carlo a las 8 de la tarde. Este acto está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol y el Instituto Valencia de Cultura. La venta anticipada es en tienda de ropa y complementos marina a kiosco de sí, droguería a la plaza y la biblioteca municipal. Dos cómicos, dos viejas glorias del teatro valenciano reciben la oferta de trabajar juntos en un homenaje a un compañero muerto. Hace 10 años que no trabajan juntos, hace 10 años que no se hablan, aquel podría ser su último baile. El último baile quiere ser un homenaje a tantos y tantos actores y actrices teatrales anónimos que con sus espectáculos, más allá del éxito o del fracaso, del reconocimiento o de los premios, han hecho feliz a mucha gente, dice Carles Alverola. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol y la Biblioteca Municipal de la localidad organizan un año más, abril, un mes de libros, del 11 al 26 de este mes. Todos los actos están organizados conjuntamente con el Circuito Cultural Valencia, el Área de Cultura de la Diputación de Valencia y el SARC de esta institución provincial. El jueves 11 a las 7 en la Sala Raga se presentará el libro Els Cuentets Anticlericals de Eduardo Guillard Clarí a cargo de Federico Verdeti y Wilson Ferrus, coordinadores de la obra. Viernes 12 a las 8 de la tarde en el Teatro Monte Carlo la obra El Último Baile a cargo de la compañía Lorta Teatre. Martes 16 a las 6 de la tarde en la Sala Raga, taller de poesía El Umbral de Tori Introducción al Haiku Verdadero a cargo de José Antonio Olmedo. Miércoles 17 a las 7 en la Sala Raga presentación del libro Els Noms dels Pobles Valencians y charla sobre el nombre de Buñol y de los pueblos de nuestra comarca a cargo de Abel Soler especialista en toponimia y autor de la obra. Viernes 19 a las 7 de la tarde en la Sala Raga con cierto recital llamado Ganarás la Luz León Felipe, poeta de barro con música de Manuel Carrascosa textos de León Felipe al violonchelo a Alicia Gómez violines de María Galán Trini Galán piano por M. Carrascosa y voz por Francis Ruiz. El sábado 20 a las 11 en la Plaza del Pueblo fiesta del libro con presencia y firmas de los autores Máximo Huerta Juanjo Braulio Isabel Arias y Alfonso Goizueta finalista del Premio Planeta 2023 a las 11 y media espectáculo de teatro de calle Lluvia de Palabras de la compañía Visitants y a las 12 en la sala el mercado teatro infantil familiar con la obra Las Trasterditas de Sharop Teatre El martes 23 Día del Libro de 11 a 1 programa especial Día del Libro un magazine matinal aquí en esta casa en Radio Muñol Televisión de libros con libros y sobre libros a las 7 y media en la sala Raga mesa redonda llamada Libros, Lectura, Escritura y Vida con la participación de Emi Zanón Ana Perpiñán Carlos Roser María José Casero Ana Luisa Ramírez y Silvia Sáez el miércoles 24 a las 7 en la sala Raga charla sobre restauración de los protocolos notariales del archivo de Buñol el valor de conservar el patrimonio a cargo de Gemma María Contreras directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración El jueves 25 a las 8 de la tarde en el Palacio de la Música presentación del ciclo Vivir de Cine con la película El maestro que prometió el mar basada en la obra homónima de Francesc Escribano Viernes 26 a las 6 de la tarde en la sala Raga club de lectura del libro El maestro que prometió el mar de Francesc Escribano y por último La torreta Libros libres del 13 al 28 de abril los sábados y domingos de 11 a 2 la torreta recinto del Castillo de Buñol estará abierta ya que el Ateneo de Buñol tras su disolución ofrece los libros de su biblioteca para quien quiera en propiedad retirar alguno de ellos El Festival Vivir de Cine de Buñol arranca en la localidad el próximo 25 de abril y finalizará el 30 de mayo aunque el 20 de junio será la noche más corta también este mes se celebra el segundo Festival Coral Villa de Buñol el 21 de abril Ambos acontecimientos culturales ya están muy consolidados en el calendario de la localidad son muy seguidos y apreciados por la población El Festival Coral será el domingo 21 de abril a las 6 de la tarde participará la Coral Polifónica del Centro Estudio Musical La Armónica y Coro Invitado el Coro de la Vila de Godella El Coro Orfeos de la Sociedad Musical La Artística y el Coro Invitado será el Coro Gionard Giner de Tabernes Blanques y por último el Coro del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de la localidad y como Coro Invitado el Coro Llobe Ateneo de Manises La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol presenta la Segunda Festival Coral Villa de Buñol Se celebrará el domingo 21 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Monte Carlo La entrada es gratuita Actuará la Coral Polifónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol con el Coro Invitado Coro de la Vila de Godella el Coro Orfeos de la Sociedad Musical y Artística de Buñol con el Coro Invitado Coro Gionard Giner de Tabernes Blanques y el Coro del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol con el Coro Invitado Cor Llobe Ateneo de Manises Organiza Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol Centro Instructivo Musical La Armónica Sociedad Musical La Artística y el Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol Mientras que el Festival Vivir de Cine arranca el 25 de abril y finaliza el 30 de mayo Será una entrada de 3 euros y se proyectará todos los jueves una película social comprometida y fuera de lo comercial en los dos teatros del municipio de forma alterna Aunque la noche más corta se proyectará el jueves 20 de junio en la Sala Raga Tras la inauguración tanto la inauguración como la clausura serán a las 7 y media de la tarde mientras que el resto de jueves las películas se proyectarán a las 8 La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol presenta Vivir de Cine 2024 del 25 de abril al 30 de mayo El Festival homenajea el 25 aniversario de la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar Las películas se proyectarán todos los jueves en los cines de Buñol a un precio de 3 euros Jueves 25 de abril Palacio de la Música inauguración a las 7 y media de la tarde con El Maestro que Prometió el Mar Jueves 2 de mayo Teatro Monte Carlo a las 8 de la tarde Anatomía de una caída Jueves 9 de mayo Palacio de la Música 8 de la tarde La Memoria Infinita Jueves 16 de mayo Teatro Monte Carlo 8 de la tarde Los que se quedan Jueves 23 de mayo Palacio de la Música 8 de la tarde Robot Dreams Jueves 30 de mayo para clausura en el Teatro Monte Carlo a las 7 y media de la tarde Fallen Leaves Y el jueves 20 de junio en la Sala Raga a las 8 de la tarde se realizará el Festival de Cortos La Noche Más Corta Vivir de Cine 2024 de Buñol Organiza Ayuntamiento de Buñol Concejalía de Cultura Centro Instructivo Musical La Armónica Sociedad Musical La Artística y Circuit Cultural Valencia El proyecto teatral de la Diputación de Valencia ofrece una respuesta a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes entre 14 y 17 años debe reflejada su realidad sobre el escenario El fugaz momento en el que abandonan la infancia para sumergirse en la vida adulta centra la nueva producción de El Escalante creada por Bramante Atre Princesas, Caballeros y Dragones El día que dejamos de ser niños que se disfrutará del 29 de mayo al 1 de junio en el Teatro Principal de Valencia La responsable de Juventud y Teatros de la Diputación de Valencia Rocío Gil explicaba que la obra pone sobre la mesa los miedos, dudas, energías y deseos de nuestros jóvenes algo que necesitamos abordar también a través de las artes escénicas para acabar con los prejuicios que les rodean y dar luz a sus verdaderas preocupaciones al tiempo que ofrecemos a los adultos la oportunidad de asistir a conversaciones donde se muestran las inquietudes juveniles Marilena Alventosa directora y coordinadora artística del Escalante señala que ya han comenzado los ensayos La veterana Victoria Salvador comparte escenario con María Guerra Lula Heredia en Mallinares Sergio Martín y Gabriel Benavent nuevos valores de la escena valenciana en este espectáculo que pretende ser un puente intergeneracional hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet en ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas y fin de semana gracias a nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol 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 La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 11 grados positivos ayer la máxima de 27 A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 60% y el viento de 10 km por hora El pronóstico para la jornada de viernes mañana sábado y el próximo domingo todo apunta que tendremos cielos despejados las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 11 grados hemos tenido a Buñol y a Sierra Cabrera, Parque Eólic, 8 a Siete Aguas, 11 a Macastre, 12 a Chiva, Cheste y Calicanto, 11 a Turís y Godilleta y 10 grados positivos a Loriguilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 11 grados positivos y la máxima de 27. A primeras horas del matí la humedad también entre el 60% y el 20 de 10 kilómetros por hora. El pronóstico de la jornada de hoy divendres, setemà y sábado y domingo, todo apunta a tenerse el ras y las temperaturas tan máximas con mínimas no patirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 11 grados han tenido a Buñol y a Sierra Cabrera, Parque Eólic, 8 a Siete Aguas, 11 a Macastre, 12 a Chiva, Cheste y Calicanto, 11 a Turís y Godilleta y 10 grados positivos a Loriguilla y Reba. Y de momento, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol, bon cas de semana y fin del día. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Buñol comunica que a partir de las 9 de la mañana del lunes 8 de abril hasta nuevo aviso, el autobús urbano realizará el recorrido alternativo por motivo de obras en la Plaza del Pueblo. La cooperativa agrícola de Buñol recuerda que este mes de abril está en la localidad la ITV de los Tractores. Para poder acudir puedes coger cita en la cooperativa llamando al teléfono 962 50 09 60. La Concejalía de Deportes de Buñol sigue recordando los horarios del Polideportivo del Planeil de estos días con motivo de las vacaciones de Pascua de los escolares. Toda esta semana está abierto mientras que el próximo lunes 8 de abril estará abierto por la mañana y por la tarde cerrado. Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.